Gracias, señora presidenta. Y, si me lo permite, también desde el escaño, no por desconsideración al grupo proponente, sino porque creo que está casi todo dicho. Y está casi todo dicho porque la propia portavoz de foro ha reconocido aquí que ha estado escuchando al director general de Industria, en el que le ha reconocido que va a haber un plan y que, por lo tanto, yo que también hablé con el director general de Industria, y en eso podemos estar de acuerdo, hay un compromiso de este gobierno para que se cumpla el petitum de su moción. Dicho esto, pues hacer esta moción larga no tiene ningún sentido. ¿Pero sabe por qué? Porque este gobierno socialista y los gobiernos socialistas anteriores han tenido siempre un compromiso claro e inequívoco con la extensión de la banda ancha a los núcleos pequeños. Eso es así. Pero fíjese, el gobierno socialista o los gobiernos socialistas iniciaron ya esta andadura en el año 2005 con la red Asturcom. En el año 2007, con el plan Avanza, en aquel proyecto que se llamaba Llanes Paraíso Digital. En la concertación del 2008 en el Aceba. Y, por lo tanto, incluso en las redes troncales de los años 2009. Quiero decir que yo que estuve atento en la semana pasada, el jueves, a la interpelación, usted hablaba en su exposición de motivos que había carencias y necesidades y que lo recogía el portal AsturMix. Es cierto, hay carencias y necesidades en Asturias y en todas y cada una de las comunidades. Y, entre otras razones, Asturias, conociendo la orografía, tampoco se extrañe que sus dificultades sean todavía mayores, por ejemplo, que en muchos sitios de Castilla y León, por poner una comunidad vecina. Pero, como ustedes solamente dan los datos negativos, y aquí ya se ha dicho esta mañana, ese mismo portal AsturMix daba un dato positivo que usted ha obviado. Y decía, literalmente así, la red AsturCon es la infraestructura pública de banda ancha más importante de España y proporciona conexión a poblaciones que, de otro modo, no hubieran disfrutado de servicios avanzados de telecomunicaciones ya desde el año 2007. Cara y cruz. Es decir, no sé si ganaré o empataré, pero, desde luego, no voy a perder desde el punto de vista de los mensajes del portal AsturMix. Y lo que sí me gustaría, ya para terminar, es pedirle a ustedes colaboración en el Parlamento de la Nación para que los fondos mineros sigan desarrollando lo que se llama esa red AsturCon, en un vocabulario que se va a empezar a utilizar, que es el de la capilaridad. Porque, cuando hablamos de capilaridad, estamos hablando que, más allá del despliegue de las redes troncales, habrá que ir a cubrir todos y cada uno de los núcleos pequeños que sea posible. Y, por lo tanto, repito y termino, el compromiso de los gobiernos socialistas con la extensión de la banda ancha, más que se cuestione aquí por alguno de los grupos, es reconocido no solamente en Asturias, sino en el resto de otras comunidades, en el resto del país. Muchas gracias. Y vamos a votar afirmativamente. Gracias, señor Gutiérrez. Gracias.